El Bosque de Huesos El Bosque de Huesos El Bosque de Huesos Bueno, tenemos las sombreras del serafín. Carmila, como uno de los miembros fundadores de la hermandad, recibió estas sombreras como regalo de la orden por su devoción y pureza de espíritu. Creadas, según dicen, con las plumas de un arcángel, originalmente las sombreras del serafín permitían al su portador volar cortas distancias, pero ahora, corrompidas tras siglos de uso por parte del señor oscuro de los vampiros, tan solo queda una fracción de su poder. Bueno, ahora, como veis, tenemos acceso al doble salto, que está genial. Bueno, aquí tenemos el cadáver de un caballero. Vamos a ver qué tiene por ahí. Gemita roja. Muy bien, pues barra aumentada. A ver, esta barca parece que no se pueden romper. Aquí tampoco. No sé si habrá algún caballerete más por aquí. Vamos a mirar. Mira, lo que tengo es magia para cargar sobre todo la magia luminosa. Vale. Eso es. Bueno, le voy a meter una sobrecarga también a magia de la oscura, magia de la oscuridad. Vale. Aquí, mira, a otro caballerete que había aquí, medio escondido. Estupendo, magia luminosa. Necesito, mira, genial, cristal. No tenía. Vale. Una parte, una porción. Vale, saludo al máximo. Bueno, ya sabéis que ahora podemos alcanzar distancias mucho más altas gracias a la soledad de serafín. Eso es. Vale. Vamos a movernos. Saltamos en principio aquí. Desde ese punto nos vamos para acá. Subimos. Vale. Aquí tenemos que hacer igual. Un doble salto con impulso. Perfecto. Estamos en el bosque de huesos. Dice, gracias a tus alas, ahora puedes saltar más lejos. Cierto. Nos damos impulso. Bueno, habéis visto, ¿eh? Qué cacho salto hemos hecho. Por cierto, espérate. No sea que por aquí... Mira, mira lo que hay. Un caballero aquí. Vamos a coger rápidamente esto. A ver si me dejan. Tengo que darle caña. Vale. Vamos a coger eso. Bueno, viene más. Vale. Vale. No sé si hay para coger alguna... Aquí algo más. No. Tenemos que repetir la operación. Venga, saltamos. Vale. Aquí nos aparecerán las sombras del serafín. Vale. Y un pergamino de caballero que no lo habíamos visto. Vale. Bueno, venga. Vamos a impulsarnos. Hemos llegado, ¿eh? Pedazo de salto. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a ir. Lo chico. Tranquilitas, cabezas locas, cuidado porque estas criaturas son una especie de zombies de montables, ahi lo veis, estais muy pesados eh, vamos a cavar, ahí va, con todas las cabezas lo primero, quieto, bien, eso es, quieto, perfecto, mordo por cada ficha de enemigo, a ver que ese enemigo es, cavador descabezado, bueno, una variedad de zombies curiosa, quieto, porque están, van por el suelo y nos intentan coger, ya habéis visto que antes, no me puedo acercar mucho lo que veo, a otro fuera, es un buen puño de ellos ahí, eso es, bien, vamos a volver despachando, si señor, vale, están todos, genial, mira, hay agua vendita, no va a venir muy bien, dos, tres, vale, y danas, vale, ahí podemos llegar con un salto eh, gracias a las sombras de serafín, que tenemos ahora, vale, nada por ahí, pues, vamos a hacer un salto, eso es, con la bota ciclón, y el impulso de las sombras de serafín, vamos a ver que hay ahí arriba, que tiene pinta de que hay algo, alguna gema o algún pergamino habrá, seguro, mira, caballero, con un pergamino, anda, parece ser que por esta zona también hay un chupacabras, vale, a ver, mira, un troll normal, vale, a ver, a ver, tranquilito eh, esto parece que se rompe, no, pues no, no, no hacemos nada ahí, vale, eh, ¿y esto tampoco? no, eso está muy duro, por alguna extra razón no podemos, voy a cargar energía, pero creo que no, no, por ahí de momento no podemos hacer nada, bueno, imagino que a lo mejor se podrá hacer por otro lado, eh, no desciendes, con lo cual me toca hacer un salto, ¿no? Perfecto, ahora claro, con la, con la distancia que recorremos con los saltos, pues es otra cosa, mira, otro pedazo de salto que podemos dar ahí, me estoy fijando, que por ahí, a ver, por aquí parece que podemos continuar, ¿qué pasa si me dejo caer abajo? Ah, amigo Lucas, vale, repite el salto, no sé muy bien qué ha hecho porque ha cambiado la cámara y me ha cambiado la trayectoria del salto, condenado, no sé por qué no llega, ah, ya lo sé, coge carrilla y hace un doble salto, es lo que estoy haciendo, pero como la cámara está fija y me cambio la perspectiva, claro, pues es lo que me está mosqueando, es lo que me está mosqueando, porque ahí abajo seguro que hay algo bueno. Ahora, vamos a ver, yo creo que a lo mejor con un salto normal sin carrerilla, a ver, eso es, aquí tiene que haber algo bueno, ah, de hecho hay que continuar por aquí, vale, el problema es que, claro, si no me ha hecho el punto control no pasa nada, ahí arriba hay algo, ahí arriba hay algo, está claro, no me has hecho el punto control, no, no puedo subir, bueno, vamos a ver si me deja volver al punto control, a ver dónde me sitúa, debería situarme justo en la parte de arriba, vamos a ver, vale, lo que pasa que no sé si me habrá contado el caballero cogido, bueno, vamos a revisarlo un momento, a ver, voy a contar el caballero, no, no, no me lo había contado, perfecto, bueno, esto ya lo habíamos visto, y aquí dijimos que no había nada, ¿no? 4 rolls listos, lo voy a despachar rápidamente, voy a estar arriba de dagas, es que me parece muy extraño que estén las dos salidas, cerradas, ¿eh? no tengo un hueco a meterse, no sé, curioso, ¿eh? vale, venga, tenemos que llegar hasta arriba, ¿eh? perfecto, por aquí tiene que haber algo bueno, mira, agua vendita, eso está muy bien, vaya, que se trata de una encerrona, mira, coge ahí el pergamino, la gema, lo que tenga, una gema roca, una gema roja, perdón, eh, cogele a ese, sí señor cuidado, eso es condenado, me ha cogido, cuando le iba, cuando iba a coger yo al otro me ha cogido este de aquí, eso es suelta, hombre venga, otro, eliminamos, solamente quedan dos venga, vamos a coger esta vez un poquito de presa roja, buena, buena, buena venga, se acabó el cachondeo ya vale muy bien, pues se trataba de nada más y nada menos que una encerrona, el carro este no se puede romper, ¿no? por ahí tampoco vale, y de agua vendita vamos hasta arriba, a ver si me deja hacer no se que muy bien que he hecho ahí, he intentado hacer una una paranoia increíble, y lógicamente no me ha salido, mira, por ahí vale, ahora tenemos que repetir el salto vale vale, por lo que veo tenemos una especie de desfiladero vale, un montón de troncos afilados como estacas, debe ser peligroso, muy peligroso casi ahí bueno, lo que vamos a hacer es hacer un saltito eso es no te sueltes con el salto doble eso es, lo vamos agarrando una maravilla, ¿eh? bueno, el chupacabra está arrebatando todas tus reliquias y poderes recopéralos mira, ahí tenemos de momento un caballero que estaba un poco oculto vamos a conseguir a ver que tiene o bien per camino o bien gema ¿qué tienes? gema verde genial a ver aquí arriba, ¿qué hay? una cueva, ajá, por aquí está el chupacabra vamos por el buen camino a ver, huesos anda, un troll lleva tiempo sin verlos, ¿eh? los trolls venga, vamos a lanzarle la mariposita que les encanta, mira, mira, como le gusta frío, frío, dije buena buena, 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 campeón cuidado cuidado, que iba ahí a cubrirme lo que no podía cubrirme a ver, ¿qué estás haciendo, tío? estoy cansando, ¿eh? eso es vamos a domarte un poquito, que estás muy rebelde, ¿eh? vale vale a ver ahora esto traca, traca, perfecto a ver qué hay por aquí mira, otra anda, si estamos en la cueva de antes, caro donde estamos las dos que no se ha podido romper mira, ahí hay un caballero ah, no, está está el condenado chupacabras ahí está Grogi toma, métete 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 la castañaza al chupacabras mira, mira, ha estacado, toma, toma jajaja vale, ya, cachondeo fuera ven para acá, si me voy a hacer devuelven mis cosas mira, me tiran piedras perfecto bueno, pues vamos a la sala anterior por aquí no hay nada más, ¿no? por ahí salió el troll por ahí no, no sé si puedo subir, ¿no? no a ver, estamos aquí por aquí cogimos la gema del caballero ¿sabéis? una gema verde perfecto a ver parece que hay un camino, ¿no? tenemos que hacer un salto doble igual que antes vale este lo podemos hacer así bien, quieto vale, a ver a ver que por aquí nos colgamos, muy bien a ver ahí debería girar la cabeza correcto eso es no sé qué ha hecho yo lo único que he hecho es eso es, que caiga eso es vale, por cierto vale vale, no hay nada bueno ahora tenemos que hacer un salto doble y agarrarnos al al punto ese que veis aquí vale, correcto perfecto venga, a ver vamos bien, ¿eh? ahora salto doble ahora salto doble correcto subimos venga, para arriba bien mira, ahí tenemos otro caballero caído a ver qué tiene para nosotros perfecto perfecto venga, continuemos anda, mira una casita ahí en un árbol muy chulo pues hemos conseguido todas las gemas estupendo muy bien ver habilidades poder de las reliquias vamos a comprar el aleto de torbillino que antes lo he mirado y me ha gustado perfecto venga, continuemos Brezal de los males próximo nivel the stench of death is strong a witch holds power but I sense Gabriel is more than a match for her the bones of his fellow warriors litter the place but he seems oblivious to them stoic and determined to move forward he doggedly fights on he has not slept for days he rests only briefly Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Eh... A ver... Espantapájaros. Estamos buscando. A ver... Ha llegado una bandada de cuerpos. Bueno... Vamos a ver... ¿Qué tiene este? Regamino. A ver... ¿Qué pasa? Ah... Mira... Tenemos que quitar esto. Y la banda de cuerpos parte al otro lado, ¿no? Se ha pasado allí. Vale. Mira... Una calabaza. Ven. Vale. Vamos a mover esto. Anda, mandrágoras. Bueno, ahora... Ahora nos liamos con ellas. Vamos a mover esto. Y la cima... Mira. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡New edad! ¡ nella! ¡UnCO! Bueno, bueno, o sea que estos son los espantapájaros. ¡Uff! Pero corre, ¿no? Quieto. Quieto. Vale, genial. Justo el golpe que tenía de esquivar, me siento cubrir. Bien. Cuidado. Qué velocidad tiene el espantapájaros condenado. Actuan como una especie de minibosses, ¿no? Por lo visto. A ver, para acá sin vergüenza. ¡Hala! Vale, ha soltado una llave, ¿no? O sea que tengo que encontrar dos más. Muy bien. Bueno, solvamos. Cojamos la llave. La primera llave de la caja de música. A ver. Vale. Aquí tenemos... Un barril. Vamos a ver la ficha del espantapájaros. Me parece un enemigo bastante peculiar, ¿eh? Espantapájaros. Vulnerable al agua bendita. Vaya, fíjate. Y a los cristales. Bueno, bueno saberlo. Vamos a por aquí. A ver, se supone... Primero tendremos que localizar el poste del siguiente espantapájaros. Y después la bandada de cuerpos. Y mientras tanto la mandrágoras por aquí va moneando. Vale, cogemos... Voy yo hasta arriba. Vale, estoy viendo ya... Estoy viendo donde está el siguiente pantapájaros. Vale. Mira, aquí hay un cuerpo de un caballero caído. A ver qué tiene. El camino. Vale. Vale. ¿Dónde hay cuervos? Mira, cristal. Genial. Dos. Dos de tres. Mira, otro caballero por aquí. Una gema verde. Genial. Vale. A ver cómo despertamos a este pantapájaros. Otro caballero más. Bien. Pues venga, seguimos cogiendo cosas. No hay problema. Con otro pergamino. Vale. ¿Dónde está la bandada de cuervos? Los oigo, los oigo. ¿Dónde está la bandada de cuervos? Eso es. ¿Dónde está la bandada de cuervos? vale, a ver, si es que los oigo pero de lejos, de lejos, mira, por aquí están, no pasa, vale, aquí hay algo, a ver, ¿qué pasa que no puedo? ah, vale, cuadrado, cuadrado, bueno, mira, otro caballero aquí, madre mía, este ha sido ensartado en lanzas, eh, yo lo que busco son los puñeteros cuervos, que no los encuentro vale, mira, tenemos aquí para cargar, bien, veto vale a ver algo se me ha pasado, ahí está el espantapájaros, pero hay que llevarles los pájaros, ¿vale? ¿y dónde están los puñeteros cuervos? es lo que no encuentro vamos a ver, por ahí no es, pero a lo mejor los tengo que traer desde el principio, el primer poste donde se posaron porque por aquí, a ver, hay ni nada, ahí tampoco, esto no sale a ningún lado, ¿no? no la mandragua directamente es mejor pasar, al menos de momento porque tampoco es que reporten una gran cantidad de puntos de experiencia, ni mucho menos vamos a volver por aquí, porque los cuervos se posaron en el primero, me parece que fue, ¿no? a ver vale, no los cuervos deberían posarse por aquí no, ahí no puedo tocar nada ahí hay otros espantapájaros al final, vamos a ir por aquí, porque es lo que me... mira, están aquí los cuervos vale vamos a menear el poste, eso es, a ver dónde se mueven vale, se han ido para allá, ¿no? vale y hay otra bandera vale, pero yo la que quiero mover de momento es esta vamos a... venga, menea ahí ajá, y vuelven a la primera vale, ya sé lo que tenemos que hacer vamos a molestar a la otra bandera de cuervos se han puesto por aquí, ¿no? se habían posado por aquí ha llegado una nueva bandera de cuervos que se han posado allí arriba vale, lo que hay que ver es cómo llega allí arriba será por aquí, imagino que habrá algún camino vale sí, efectivamente cantidad de calabazas esto me recuerda al nivel de Medievi la garganta de las clavazas, ¿eh? tiene una idea, ¿que sí? vale, mira, aquí tenemos esto venga, tiran abajo a ver si están quitecitas la mandrágora, si no tocan las narices eso es vale aquí estoy, la parte alta por aquí he visto, eso es el cuerpo de un caballero caído a ver si tiene alguna gemilla por ahí o algo mira, un azul, genial tres bueno, pues tenemos que menear estos cuervos que hay aquí menea a ver han ido a posarse allí abajo vale no tengo ningún acceso para bajar por allí o sí a ver, por aquí no, no me deja saltar, ¿no? vale por ahí tampoco tengo que dar la vuelta no hay otra bueno, pasando de las mandrágoras es que no aportan nada vale los cuervos han ido desde ahí arriba han bajado por aquí aquí están ¿qué pasa si meneo los cuervos? a ver ah, se ponen ahí ¿no? vale vale ahora están los cuervos ahí pero voy a hacer otra cosa a ver aprovechando que los cuervos están ahí voy a menear espérate si meneo estos ahí voy a menear otra vez esos de ahí a ver si vienen para acá tienen que ir hacia la dirección en la que está mirando a Gabriel eso es perfecto han ido al siguiente que es lo que yo quería a ver vale ahora si meneo estos de aquí como está ocupado ese de ahí a lo mejor los cuervos van en otra dirección ¿veis? como están ocupados se han ido para allá y se han posado vale muy cerca del espantamájaro bueno vamos a ver qué pasa bueno, bueno pues le ha quitado un buen trozo eso es eso es quieto está tiritando que necesito muy bien tenemos la segunda llave dos de tres muy bien absorbe y coge perfecto vale ahora hay que localizar al tercer espantamájaro que estaba justo allí detrás vale pues lo que vamos a hacer bueno por ahí no voy a decir no me vendría mal conseguir algo de aguendita ya he visto que a la aguendita les hacen mucha pupa los cuervos se han marchado a otro lugar vale vamos a seguirlos a ver de dónde van imagino que se irán a posar por aquí en algún sitio vale el espantamájaros está allí dentro así que vamos a menearlos venga perfecto vale vale está allí en el espantamájaro bueno pues venga vamos a manejar la rueda eso es han ido a posarse aquí venga como está ocupado se van a otro lado no se van para allá hay que hacerle al revés vale me los tengo que traer de nuevo para acá dónde se han posado los que acabo de echar aquí pues venga tenéis que volver al sitio donde estabais parece que no es necesario contar con otra bandada de cuervos vaya esto no lo sabía yo vale dónde está la tercera bandada de cuervos tenemos que buscarlos voy a aprovechar para calentar un poquito vale suficiente por ahí no hay salida tenemos uno tenemos otro dónde está la tercera bandada de cuervos a ver por aquí no tiene que haber una tercera bandada de cuervos en algún sitio vale por aquí es donde vinimos no sí aquí no hay nada vale voy a minar por si me he dejado no ahí está la casa de babayaga pues tiene que haber una tercera bandada de cuervos la tercera bandada de cuervos ¿dónde estáis? aparta a ver bandita estupendo una tercera bandada de cuervos vamos a ver si arriba por lo que sea han aparecido no creo pero bueno por mirar aquí parece que no hay más cuervos otra opción es jugar con los que están ahí a ver qué pasa porque es que no recuerdo si eran tres bandadas de cuervos todos no recuerdo hace ya mucho que lo jugué así que vamos por aquí bueno por aquí no hay más cuervos eso lo tengo claro vamos a ver a ver si muevo este de aquí a ver dónde van eso es a ver si se posan se han ido por algún sitio a ver si voy por aquí no aquí salgo aquí y aquí no hay cuervos se me escapo no van a tener cuervos a ver a ver espera un momento hay ni nada necesito otra bandada de cuervos vale si es necesario contar con otra pero se me ha ocurrido una idea vamos a ver eso los echan para allá y si yo ahora muevo esto a ver a dónde van estos se posan ahí o sea que sí efectivamente me falta una tercera bandada de cuervos vamos a mirar a ver si por aquí hubiera algo ajá ahí han aparecido vale vale se han colocado ahí ¿no? correcto bueno pues moveos se colocan ahí no no se han colocado a ningún lado porque está ocupado claro esto lo voy a volver a poner en su posición original curioso pull de este de los cuervos vale y ahora voy a agitar este poste y se van a posar en el cargador en dejar libre a los otros eso es y ahora se supone que ya animarán al espantaparejo que queda correcto como está ocupado efectivamente bueno sabiendo que la guaylita les hace pupita toma una toma otra toma otra y ya lo que queda te remato uy va cuidado que este se lanza como una peorza esto que está muy bravo esto eh está muy bravo eso es eso es ahí le tenemos que dar perfecto bueno pues ya tenemos las tres llaves pues les resultó 1200 estupendo vámonos de aquí paso totalmente la mandrágora porque no me aportan nada vamos a subir de nuevo bueno amigos pues nivel de brezal de normales completado y hemos conseguido todas las gemas muy bien estupendo vale tenemos 4200 de momento vamos a guardar los puntos y bueno buen punto para dejar el capítulo de hoy viene un capítulo muy especial que creo que os va a gustar mucho que es en sí todo un puzzle que está súper chulo que se llama la caja de música así que lo dejamos aquí en este punto seguimos el próximo día como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaos gracias por ychar gracias por ychar